Música Hay libre y se la puedo pasando porque tenían espacio, una monota que la tenemos. Ah, tiene un poste que hay un nombre. Peña. Y ella, Peña. Peña, me pide para descargar su voz fácil. Salgo fácil. Bueno, ¿quién rompe el hielo? ¿Qué tal? Pedro, soy Adriana, soy Adriana de Gustavo, Argentina y bueno, desde Gallena para Película, pero quería saber cómo llevar Pedro a este tema, al parámetro de qué motivo y por qué futuro. ¿Son mis preguntas? Sí, dígame. Bueno, yo me crié un coro muy chiquito de la premisa de Santa, que es un coro que terminamos en una película de premisiones. Entonces, desde muy pequeño y desde con muy primera mano, experimenté situaciones con las que se ven en la vida. Y yo después ya, en un libro, trabajé con adolescentes, en un programa donde trabajaba con adolescentes y mujeres, y me llamó poderosamente la atención cómo se repitan algunas historias que yo había visto a los siete, a los ocho, a los veinticinco. Y un día leo una noticia en el diario de Galli, que yo estaba de los nueve, una pareja, en el cuero de donde yo era, en Santa, Iván, en mi auxilio, ayuda y tal, porque está en la casa siempre mal. Y tal, no está en la casa. La semana pasada pasó lo mismo, no sé si se lleve en todos lados. Exacto también. En la que se terminó grabando la camícola. Entonces, es como un tema que se requiere en mi historia a lo largo de estos años, y me parecía suerte, un jornal interesante y corriente, poder contar una historia así, donde además se habla de la violencia autenticia, como tengo amigas a las que han ido a partir y les cortan, como lo cuentan en la película, que es algo de lo que no se habla, no se trata de la bruta, lo que pasa todo el tiempo. Entonces, un poco con esa historia como disparadora, es que decidí contar la película, así fue como arrancó. Y se llama Las Cremiadas, fue el tema del título, de emisiones, sobre todo cuando fuimos todo el mundo intencionando a lo que se llamaba Las Cremiadas. Creo que es también llevarlas a una cuestión más animalesca, y de instinto, es un poco lo que le pasa a Carmela al final de la película, que termina pariendo en la calle esta cosa de instinto, que tienen los animales también, que se alejan para parir, y lo defendimos más fuerte en el título, porque la verdad es que eso es polémico, y es por eso que se llama Las Cremiadas. Las Cremiadas, ya desde el título, te das cuenta de que no van a estar en esta película, que no van a salir con el profesor Miguel, que se llama El Crudo. Así que, por eso. Y Las Cremiadas se hubieran quedado como medio. Claro, no. Ailí, el peso de la película está en ustedes dos, y realmente es un trabajo personal como muy sacrificado, ¿no? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Bueno, fue un proceso muy conjunto con Marina, y muy de compartir lo que ella venía preparando de antes y de todo también. Pero llegamos ahí a San Antonio un poco a poner el cuerpo a los ensayos, y todavía nos encontramos un poco antes. y ahí encontrarnos una amiga y una salvadora, la verdad, que ha sido la producción de la película, que es Carolina, que es una chica allá y está embarazada por ese momento. Y nada, nos juntamos mucho con ella, la carrera de rodaje, se hizo un vínculo con un familiar, con la organización de la comunidad. Y ella, nada, compartíamos con ella esa energía de una mujer embarazada, y ella estiraba de físicos, físicos que dicen que si no tuviste alguna cosa, no sabían que eso. Así que era una experiencia diferente del cuerpo, que había que tener en cuenta otra vez. Entonces, y nada, fue algo muy lindo a ese nivel, ya cuando vas a filmar a lugares en su casa, o en su ciudad, digamos, te encontrás con todo un mundo nuevo, y creo que ella nos abrió la puerta de su casa, para poner la cosa, y se ha creado también al punto de la tierra. Es un lugar, como muy real, y acá es muy claro. Tuvimos la ventaja de que hicimos 10 días antes del inicio del rodaje, cosa que no suele suceder, muchas veces, entonces estábamos los tres juntos, 10 días antes del inicio del rodaje, en el lugar, conociendo ese contexto de la gente, que además contaban historias constantemente, y nos pasó también que, nos preguntaban si yo había inspirado para escribir el guión en el lugar. Todo lo que pasa en la película, pasaba a uno en el lugar todo el tiempo, entonces a ella nos pasó que, me venían a contar historias de cuestiones, de situaciones que habían pasado todas. Ah, ¿no? Sí. Mirá. Muy, muy normal, muy común, entonces también creo que eso ayudó, que debemos estar antes y que ellas, y seguir entre ellas. En el lugar, porque el guión en el caso, no es para la película. Sí. Con el paso, no es para la película, pero, también esa cosa fronteriza, en los ciudades, eh, la ciudad que estuviera, tanto que era como un país, eh. Sí, de hecho, era un pueblo de un lado, y donde estás vos, era el salvador. Estábamos en pandemia, en la ciudad, y hay una cosa que llaman piques, y hay una cosa que llaman piques, y es como un arrollito, que se nos ha causado muchísimo, que es legal, los dos, o tres, y es como postes, piedras, un alambre, como un tronco, y la gente que pasa por ahí, todo el tiempo, de un lado a otro, de hecho, del lado de Argentina, que es el 70% del pueblo, trabaja, del lado del ceguero, van a la escuela, de otro lado, hay una cosa muy extraña, de las culturas mezcladas, y el idioma, también como mezclan, si, todos los niños, que vengan de... si, aprovechamos, toda esta cosa, hay una comida muy chica, que es un arregilo, que lo cocina Marina, que lo entendió, al principio de la película, cuando no tienen nada, para lo que comer, les da la guina, y es una mexica, una guina, no se vos, ¿sabes esto? ¿Todo te lo entiendo? Marina y agua, y sal, que lo pueden convertir, esos al lado, y los acompañan, como se hacen, y eso también, lo descubrimos, en el centro, ahí, si, si, contaba ese tiempo, estará antes, o si, creo que, todavía, muchos elementos, que aparecieron, pero, ¿la gente del lugar, ya tuvo oportunidad, de ver la película? No, 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 es la primera película, fue, lo pusimos un poco, en el mapa, en un lugar, que se llama San Antonio, de hecho, ya estábamos en esta misión, y salió a decir, porque había, hay un paso fronterizo, todo este tiempo, tratando de aplicar, no, el paso este, oficial, lo acaban de ver, hoy, fue como, el día, para ellos, fue toda una experiencia, acá, como nosotros, fue para todos, una experiencia, porque además, el equipo, era el mitad argentino, el mitad brasileño, y de todas partes, de Brasil, y de todas partes, argentinas, que hicimos, un circo, reality, y show, y para la fiesta del corona, nos acabamos, y están todos esperando, que nosotros presentemos, la película, vamos a ir, a presentarla, a San Antonio, no sé si vamos, la semana que viene, la otra, pero, armando, a los productores, para poder ir a, no tienen sida, claro, eso te iba a preguntar, donde, de hecho, tenían ambulancias, claro, muchos de los que están abiertos, es verdad, eso contaba en el video, no es que, no es que, yo quería, fuimos, y no había ambulancias, en serio, no había policías, tampoco, no, no tienen, la policía, la policía, yo les quería preguntar, cómo fue trabajar, con los chicos, con los niños, porque se me ocurre, que no sea difícil, en una película, tenían que repetir escenas, si hubo que repetirlas, de dónde eran, ellos niños. los niños, los niños, eran de Brasil, hicimos un casting enorme, a Colombia, un director de teatro, de allá, que se llamara yo, nos ayudó, en el casting, como alguien, que nos abrió, también, la puerta, y los tres niños, nos salieron de Brasil, también fue todo un tema, traerlos, cómo cuidarlos, nosotros desde que edad, tenemos, toda una cuestión signical, con el trabajo de los niños, que los niños, determinados, y también, estuvieron como, conociéndose un poco antes, con ustedes, y no hubo mucho tiempo, me gustaba esa idea, de que, no se conozcan tanto, aunque haya, como esta cosa así de, que se ve, son de dos mundos, no? Sí, todos ellos, están como, en la escucha de los niños, su propio grupo también, sí, también está pasando, que, teníamos una tutora, ella, pero, realmente, primero eran actores, de hecho, Lenny, que es, la nena más, machochita, pero, había querido, que Lenny, se va a ser, un poco, violentas en su casa, el 0, 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 Es una secreta inocencia cuando lo van y se caen en el rey, que eso también es re común. Que lo van y lloran, que se lo van y lloran. Se están jugando y están llegando. Que sea como lo más natural y real. Que sea natural y real. ¿Te busque repetir varias veces las escenas o salieron de primera? Cuando se construyeron y graban. Para quedar con ellos era, armamos el set antes, planteábamos la escena con el director de fotografía y con todo el equipo. Y nos dejábamos, había como un listado de acciones que ellos tenían que hacer, correr alrededor de la mesa. Y nos dejábamos dibujar. Y después era magia. Es la que ellos aportaban. Y fue espectacular. Porque, sobre todo las dos nenas, muy entregadas al juego. Y a veces, hasta sin que una les diga lo que tenían que hacer, nos surgía naturalmente. Fue muy hermoso. Pero un poco de tiempo en el set, nos cuidamos como para que no se agote. Porque a veces hacía mucho calor. Claro. Todo el tiempo. Entonces, es como... ¿En qué décimo es el mismo? Con el calor. Al diciembre. Igual lo que tiene. El noviembre, diciembre del año 31. Y cuando estábamos terminando rodadas a 47 años. Sí, claro. Sí, mínimo. Yo ya con la panza de insulto. Sí, sí. Sí, sí. La gente está con paraguas por la calle. Sí, sí. Exacto. Y aparte alguna lluviecita que te sale por medio, algún arco iris o algo. Claro. Por la lluvia. Claro. Por la lluvia. Sí, sí. Bueno, tocó... ¿Y cómo le parecía la relación con la opinión de la circunstancia final de violencia? ¿Cómo existía? La relación es la de todo ese momento. Sí. Les contamos antes lo que iba a pasar. Eso es lo que hizo Jack y que era la de todo. Ellos sabían que iba a ocurrir en una situación en donde alguien iba a venir a gritar y que iba a ser violento. Entonces, yo ya sabía que igual las fracciones de ellos son muy increíbles en la escena. Y un poco también apoyadas en la esquina. Son todas las que están ahí volteando todas las situaciones. Ellos ya estaban sentados. Es que no hacen mucho más. Y es todo lo que escuchan. Fue así. Sí, pero ellos estaban conscientes de que sí, sí, sí. Ellos sabían que querían fuego también en algún sentido. Siento que es fácil. Estábamos súper... Estaban acompañándose por salir. Sí. Estaban a consultar la parte del niño. Entonces, es como tiempo, tratamos de saludar. Fue muy relajándose. Sí. La verdad es que... Con el perro. ¿Hay un chambique que tenía un entrenador? Sí, claro. El perro era la cosa. Con el perro fue... ¿Qué pasó con el perro? No, el perro es un perro. Claro. No, 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 no. No, 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 no. Era bueno, no, no, no. Era bueno aparte, claro. Igual estaba en el que super entrenado es un perro de compite. Claro. Justamente era de Brasil, el perro se estaba preparado. Estaba pasando de la... Esa importación. No tenía que pasar por un pueblo que estaba a 30 kilómetros. Todos los de Brasil, pasaron a la vuelta y la verdad es... Estaba también, fue todo una cuestión para pasarlo. Estaba entrenada con una pelota, entonces... Todo, todo, una coordinación. Estábamos en un puente, en el medio de como una selva. Estábamos lejos del pueblo. Así que llegamos con todo. Y ahí sí, fue todo un día para el perro. Era la historia. Sí, claro. Pues bien, Aguirre, vos hiciste referencia a tu desafío como interpretar a las madres, diciéndolo. Ese fue el gran desafío que tuvo en tu papel cuando te estuvo vos en la lista de desafío personal. Sí, en principio de eso, porque había un físico que ya me había atravesado, y yo en general hablábamos mucho más de las madres, de las madres, de las madres, de las madres. Y eso era el problema de la madres. Entonces, por el lado de la madres, esta chica que nos acompaña el proceso, la reunión. Y después había algo del acento que estaba haciendo, pero yo había algo del acento que yo tenía que incorporar, la pregunta, hablar a poco, y para que todo el tema de la vida. Y después trabajamos mucho con vos, la cosa más... la primera vez es uno de los personajes más... los de María. Más sufrientes. Claro, sí. Me reitero que Aguirre siempre es como que su personaje sufre mucho. Acá está como, es un poco la que toma las decisiones, y está como más activa. Entonces eso también lo trabajamos con esas preguntas. Eso también lo trabajamos mucho, y fue súper interesante verla en otra lista distinta. Yo soy fan de Lender desde que ella fue genial, su madrima era genial. Desde el 2017 que se estábamos apagando a la que ella miró la peli, hasta después en un momento no iba a poder estar, pero tenía que estar. Y estuvo, así que fue genial. Y claro, era todo un desafío de esta cuestión de lo físico y que se la diera como activa, como... Sí, había algo con María también, que las personalidades muestras eran como muy ocultas en algún sentido. Y yo siento que me gustaba mucho de ella para ser el personaje. Como si el personaje tuviera algo de María. Para mí también, quizás el de ella, creo que ella también lo pasaba. Sí, además el de ella fue muy acuado. Sienten que... Disculpen. Me gustó mucho la expresión Takara de Aileen, porque me estaba indicando el fuerte calor que invadía la zona. Ella estaba en toda la película permanentemente transpirando. Por eso le llamó la atención. Y se estaba ayudando porque reflejó cómo es el ambiente en ese momento, en ese lugar, ¿no? Y la vida que yo también... Sí. Tengo una exigencia física. Sí. No, sí, es claro que hacía la punta. Sí, sí. Pero el maquillaje es un gran trabajo. El maquillaje fue un increíble trabajo, también de manchar esta cara. Y mostrar las piernas. Los boletos. Y llevaba guinando ese detalle. Tu voz. Sí, también. El maquillaje lo hizo también en el Museo de Cargo y la Ana, que son de Brasil. Fue espectacular el trabajo que hicieron. El interior también lo tienen de nido, la que es una cosa de mucho trabajo, de la expresión física. Es como un medio invisible. Porque no lo veo como es. Esa sutileza tendría que estar. Me parece que está buenísimo. Ahora, se está viendo, y por lo que contaban ustedes, de los coaches, del trabajo de los coaches, de los entrenadores, de los o las entrenadores. Estuve leyendo y estuve chequeando que, últimamente, en estos últimos 6, 7, casi 10 años en series, películas, no sé, cortometrajes, lo que fuese, siempre hay un coach para determinar, o sea, escenas de intimidad, en el tema de, con las denuncias o por ahí los derechos que puede tener la mujer que dice, bueno, es hasta acá, con este, o sea, ¿cómo es trabajar todo el tiempo así? Sí, pregunto por qué, porque hace 15 años atrás, y que nosotros venimos todos los de acá, nos conocemos, o sea, no trataban, a ver, decían, bueno, se filma a tal hora, esta es la escena que va, y por ahí los actores o la tradición se pedían, no, si es una escena de intimidad, que esté el director de fotografía, o esté el director de cámara, el iluminador, y todo eso. Si vos dijiste que los chicos tenían un, este, un coach, o una coach, no sé, como él, o como es con ustedes, porque ustedes hacen un trabajo electoral y de repente tenés un, un entrenador o entrenadora que le, está diciéndole, o está marcándole otra cosa constantemente al pil. Claro, porque vos decís, es algo... Como una preocupación de... Exacto. De, 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 de algo calculable, ¿está todo? ¿Está todo? No, acá, en el fabricular en este proyecto... Con los nenes. Con los nenes, claro. Con los nenes, ¿estás una conversación de alguien en el cuero? Para todos lados, claro, sí. Se necesita salir un poco de... Pero, pero quiero decir, hay una figura ya premarcada, ¿no? Que vos decís, bueno, tengo que trabajar con chicos, bárbaro, voy a llamar a un coach para... Sí, 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 la, la que fuma. Pero, 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 pero quiero decir, desde vos, desde el director, ya tenés que ir hasta ese pueblo ciudad, donde fuese pensando que tenés que tener... a esa persona como... Soy de la oportunidad de entender. Claro. Había algunas cosas que... yo hubiera puesto a alguien lo pensamos después. No nos faltan en realidad, pero me hubiera ayudado a dar alguna situación. Sí, es curioso. No, yo creo que también es potencial ya que ella trabajaba en la película y ella también como directora, quizá 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 podría hacer ese error de llegar a la película igual venían y los nenes venían con sus abuelas Claro. No, sí, sí. Sí, sí, como que fue todo... pero a una potencia no es que nada no es que nada. ¿Puedes saber cómo fue la selección de las personas que le hicieron para los personajes principales? ¿Vos ya trabajaste con ellos? ¿Cómo llevaste? Sí, claro. Soy tu fan. Soy tu fan. Sí, claro. Recomiendo su película. Bueno, en el 2017 yo me contacté con ella ya para que ella se ve la viura. Iba a hacer el papel de Carmela en realidad, que es muchísimo. Me la llamó a favor de Carmela. Me la llamó a favor de Carmela. Me la llamó a favor de Carmela. Después con esas cuestiones de la coproducción... Camela. y la sumamos y yo ya salí a que comenzara. La apuntaba, porque yo era ni de serio. Así que ya estaba avanzado. Y Marina surgió de un casting muy largo, de los conclusiones meses, de muchas chicas que necesitaban que alguien diga así. Y bueno, te lo hicimos como una selección. Y en un determinado momento, en el casting número 3, le pedí un monólogo. Un monólogo haciendo del personaje. Y ella presenta el monólogo que está en la película. Él está en la cascada. Sí, sí. En la bruja. Sí. Y ese es el casting, me imagino que ya le queda todo. Claro. Es lo que le decía. Acá está, y el monólogo lo vamos a usar. Y después igual, seguimos haciendo algunas pruebas más. Marina tiene una cosa muy dura. En sus castings, era más fuerte. No hemos hablado de su parte vulnerable. Entonces, después hicimos algunas pruebas con ella. Y nada. Todo el mundo que vio dijo, acá está Carmela. Y la parte después, haciendo el trabajo con las dos, y cuando las vimos, eso es intuición. Como decimos bueno, Marina con Andy. Y, estoy querido, lo que pasó cuando se conocieron. Fue un momento muy raro. Un vínculo. Parecía que Gisartaba, yo le dije, pero era loco que fue. Fue un minuto. Ahora pega, pega, pega mucho. Luego es el tipo que decían, con Mellita, vos detalles. Hablaban, hablan, hablan, hablan. Como, como, sabía la ayuda que estás, viejo. No se puede nada, pelear, ya. Fue amor. Fue amor total. Y favor en todos. Los sentidos, y con todos. Fue algo que fue hermoso, y fue hermoso, de verdad que no lo conoceran. La verdad que eso, independientemente de lo que se veía en la peli, hubo mucho amor en la peli con todos, los equipos, y ellas dos, la verdad que, volvieron con una conexión. Eso sucede más que la peli. Marín, Marín, ¿de qué lugares que es? Marín, y no, es de San Pablo. De San Pablo. De San Pablo. Claro. Es increíble. Sí. Increíble. Así que, recomiéndole a ti. ¿Y qué recorrido tiene la película? ¿Estrenan acá, después va automáticamente también a cinear? ¿Cómo vos habías comentado cuando entramos? La película entró en el sistema que contaban los jueves, jueves se estrenan, entonces se estrenan. El jueves se viene, en cines, en la sala cinta de acá, en Telecomón, en Chabarilla, en Córdoba, en Entre Ríos, por ejemplo, en los doctores de Entre Ríos, y en Misiones. Pero el mismo jueves 22, el jueves a 10 de la noche, y el sábado 11 a las 22, por Cinear TV, la van a pasar, y a partir del 10, está liberada, en Cinear TV, en Cinear TV. Claro. La van a pasar por dos semanas. Claro. Así es. Te valió la verdad, espectacular ese sistema, porque como que llega, mucho más sólido de un pueblo, donde no hay cine, está todo el mundo esperando ver la película, y de esa forma, si no tenés que irte a Villa María, que son dos horas de viaje, como que ahí, hay una amplitud, que me parece que está muy bien, que se da más con los que en otros momentos. Claro. la gente del lugar, muchos, tendrán ocasiones de irte a Cinear. Sí. Esa es un poco la idea. Y bueno, están esperando que vayamos. Claro. Claro. ¿Tiene estreno en Brasil? ¿Tiene estreno confirmado en Brasil? ¿En Brasil? En Brasil, hay un preestreno en cinco ciudades, porque el estado de Panamá se está despegando a... Sí. Sí, sí. Fue lo que vieron los fondos para ganar. Claro. Sí, sí, por eso. Creo que ahora, después del estreno acá, se estrenan en Londrina, Maricard, Florio Basú, una recordidad, es un preestreno. Y después hay un estreno oficial, que sale en las ciudades más grandes. Claro. Es así. ¿Qué perspectivas tienen, por favor, qué perspectivas tienen para convertirte al público? ¿Qué esperan recibir a la gente que tiene la película? ¡Aplausos! No sabés, es como un pecado que sale a la luz. Yo lo veía hacer ahí, y gocé, y decía... Me refiero a que no tienen una psicología en la misma película, por eso le preguntaba. ¿Es que en el camino lo que más me importa es que, de alguna manera, algo movilice? Claro, sí. Creo que ya desde ese lugar, yo creo que, como que me, soy satisfecho, y me gusta, me ha pasado, como gente que a mí, me ha sentido, me sentí súper interpelado en el trailer. Ya eso es como que, el objetivo está cumplido. Después le puede gustar, la historia. Pero si te genera, como, es una película incómoda, ¿no? Sí, totalmente, sí, obvio, sí. Los diálogos también son, yo, en un momento... Ya sabía que la concepción misma de la historia es que va a ser así. ¿Sentís que la historia choca un poco con lo que es la fantasía medio propagandística de lo que es el natalicio en los hogares? No entiendo. No entiendo. Si sentís que, la historia de la película contradice un poco, confronta la idea o la propaganda de los nacimientos y los partos en las casas, que se vende mucho en los lugares más tops. No, me parece que no hay nada que ver. Una cosa puede ser cuidada y la otra no. Sí, sí. Creo que... De hecho, tengo más historias de casos de mala praxis y de situaciones súper violentas en hospitales y clínicas que en casas. O sea... Mucho más cuidado. O sea que puede remarcar un poco la diferencia entre lo que sucede en el exterior del país y en los lugares más... más privilegiados, entonces. Igual no creo que sea algo que nos pueda suceder acá. Sí, sucede en el Gran Buenos Aires. o en cualquier lado. De hecho, me dieron el hospital que se subió de la cita, me pasó con una mujer a Parín y le dijeron no, no está dentro, le dieron una inyección y la señora salió del hospital y tuvolo de la cama. Entonces, creo que es universal todo el país que tiene la práctica. Y es algo que sucede desde toda la vida. A mí me preguntó ¿esto podría pasar hace 10 años? Sí. Es totalmente atemporal. Sí, sí. Yo quería hacerle una pregunta, Ailín. ¿Qué te llevó a aceptar hacer este papel y la película? Sí, está, yo estoy viviendo. Está derrotado, obviamente. Pero digo, que también es una película de género dentro... Sí, a mí me parece que la historia está buenísima contarla porque sí, hay una cuestión de clase también en algún sentido. Pues sí, pasa más en el interior del país, pasa más en los pueblos, pasa más en los pueblos, pasa más en los pueblos, no hay... y cuando salimos de otra película no existe un libro que le había recordado un libro que había leído o... Sí, creo que se fue. Y quiero preguntar si hubo alguna película, o libro que está dedicado para la historia o el desarrollo de los pueblos. Sí, hay varias. En realidad, yo soy un fan de Mishasaki, entonces, hay una cosa con el laburo del paisaje de los cielos y del trabajo con los niños que están súper inspirados en él. Después, hay una película que usamos de referencia que... a mí se me acaba el nombre, ahora ya no puedo probar, este... de Florida Project, que sí se la vieron, es una película de John Weiger con una niñita en un trailer y usamos también un poco esa película de referencia y después algo del cine de los hermanos Arden. Sí, sí. Sí. Que también usamos, así como una mezcla ahí que hicimos con esas referencias para contarles todo él. En realidad, cómo... cómo narrarla visualmente, no como se movía la cámara como todos los personajes. Y después, a mí me interesa mucho el trabajo con el sonido... Hay un sonido muy marcado, o sea, está muy... Sí. Sí. Muy bien eso, aparte, sí. Y... Bueno, yo... pero quiero decir que hay un trabajo bien, vos decís... Sí, está muy marcado. pero... era... un aspecto... alguno y también el lugar tiene un sonido y nosotros no escuchamos todo el tiempo. Claro. Los pájaros, las pisadas sobre la tierra roja, la misma que el de cemento... esos son... a mí me interesaban... este... en una forma... en la película, y creo que consiguió. ¿Y esa... esa búsqueda de las personas es un sello destructivo? Es... ¿es tu laburo? No, yo no soy... Ah... Como son de todo. Por último, dijiste que eras... Dijiste que eras... fan de... de... de acá, de... de Aileen. Imagino que tendrás otro proyecto y alguna otra película en mente o alguna otra miniserie o algo vas a hacer. Sí, sí. Y vos seguramente vas a trabajar con él. O sea, que... no sé si tenés... podés contarnos algo o querés... Eh... sí, de verdad estoy trabajando en otra peli, pero no es con Marín. No es ni con Marín ni con Marín. Eh... Es una película que se llama La Tienda Alemana y que hace ya bastante también que... que la estoy desarrollando. Es una coproducción también con Brasil. Que bueno, que ya ganó un premio de desarrollo en el pueblo que hizo en Córdoba. Acabamos de ganar un premio en... en Sarcir en Colombia que la idea es filmarla el año que viene. Pero... esas cosas también... eh... no hay lejos con filmar. Hay alguien amalagrado, pero... todo el mundo está ahí. Pues... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y con Marín también nos encantaría la mujer de trabajar. Nos queremos. Nos queremos mucho. Bien. Bueno, cerramos. Uy, bien. ¡Gracias! ¡Gracias!